Chacos, que sié, Forlán, Insigne, Dumfries, Guisman, Messi ¡Messi! ¡Messi Futi! No, no lo voy a conseguir nunca Bueno, hasta nunca Messi y Futi nunca lo voy a conseguir, Chacos A ver, aparte de Messi y Futi, también han salido Dios, es que nunca lo voy a tener a Messi ¡Qué asco, Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nunca voy a tener a Messi, Chacos A ver, vamos a ver qué ha salido en el CBC el día de hoy ¡No, viejo! ¡No! ¡Uh! ¡Rodrigo Gómez! Este acaba de ser llamativo, eh ¡5 y 5! ¡Rodrigo Gómez! ¡F y Arceño! ¡Vamos! ¡Hay que hacer allá, Arceño! ¡Papá! ¡Hay que hacer allá! Oye, Rodrigo, el Tots me parecía buenísimo Me ajeno que se acaba de ser diosa Me cago en la puta, Chacos No voy a conseguir a Messi nunca, Dios ¡No! ¡Ah, ya me he hecho pensar, wey! No voy a conseguir a Messi, Putina, Ronaldo este año, eh ¡Ay, qué mierda! A ver, salió Rodrigo, ¿y qué más? A ver Salió Rodrigo, Roberto Carlos ¡Uy! ¿Este es Roberto Carlos? ¿What the fuck? ¿Y cómo no se iba a aportar? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Mírense a Roberto Carlos! ¡Dios santo! ¡De alquiler! ¡Oye! ¡Pero ese Roberto Carlos parece delantero con 5 y 5, wey! ¿Qué va a ser lateral izquierdo este hombre? ¡Uf! ¡El contenido de hoy, eh! ¡Está bien ahorita en el sensible de mi canal de Twitch, Chacos! ¡Para que se pasen! ¡Dios santo, eh! ¡El contenido del día de hoy está brutal! ¡Roberto Carlos! ¡Roberto Carlos, Chacos! ¡Dios santo! ¡Mira tienda! ¡Tengo paypix! ¡Regresa el sobre que han regalado! ¿Han regalado un sobre? ¿Han regalado un sobre? ¡Mucho contenido! ¡Rodegui! Bueno, está acá lo hará Mauricio No está mal A ver, Rodegui Buena carta Yaya Tureo Y es que ese Yaya Tureo es el mejor MC del juego A ver, han regalado un sobre, dice la gente Ahorita lo vamos a ver Primero, paypix, a ver si me sale Messi Jordi Alba Bueno Que se supone que debería también estar en Miami, ¿no? Messi es Miami Hola, Chito Hola, Chito Hola, amigo Gustavo ¿Por qué estás en directo ahorita en Twitch y no en YouTube? Muy buena pregunta Ahorita estoy insensible Estoy haciendo insensibles en mi canal Tengo que quedarme 192 horas en directo Oye, esto parece Esto parece Esto parece que Centurio asegurado, ¿eh? Los que juegan food como yo A ver ¿Ha regalado un sobre? No he leído, chacos Creo que ustedes tampoco Me quiero matar con esos objetivos ¿Qué salió, amigo? ¿Qué salió en los objetivos? Ha salido un Roberto Carlos Icono de portada Un sobre de Roberto Carlos ¿Tots? ¿Te imaginas que me salió a Neymar? Ha salido un sobre de Roberto Carlos gratis, ¿eh? Ha salido Messi y Fudi también ¡Ojo! Tenemos a Roberto Carlos gratis Y no sé por qué me andó ese sobre ¿Por qué me andó ese sobre, chacos? Casimiro me salió también ¿Por qué me andó ese sobre? Oye, son medias para rodagueo, ¿no? Por si me mandó un grupo también tiene sobre A ver, chacos Ha salido El charago y la mesa Ha salido también Los nuevos héroes, por si acaso Nuevos héroes en FIFA 23 24, perdón, 24 A ver qué sobre tenemos por acá Ha salido también este Nuevos héroes Una héroe mujer Ramírez, chacos Ramírez Scott Que bueno, la nueva icona Por decirlo así Berbatov O sea, tiene la misma media que Berbatov Pero no pasa nada Yuli también está por ahí Interesante Risse Pero el más importante de todos Me parece que es Ramírez O sea, la gente está loca en Twitter Con el jugador que Con Ramírez prácticamente O sea, Ramírez del O sea, Ramírez de FIFA 15 La gente antigua Así que, chacos Increíble Increíble El contenido había estado buenísimo Ha estado muy bueno Messi Futi Importante saber eso Messi Futi está en sobres El mejor Messi No, ese Messi es igual que El Metamorfo del año pasado Con 95 de ritmo Y no es No, si es Premium Messi Es Premium Futi Dice Ah no, no tiene corona, eh Messi no es Premium Es verdad Messi no es Premium Tienes toda la razón, eh Así que nada, chacos Los espero en mi canal de Twitch Tengo que estar 192 horas en directo Así que Algo Algo en directo Me van a ver Un beso a todos, chacos Gracias por ver este video Mauricio, tu sobre No me digas que no lo tienes, ah No me digas que no lo tienes Roberto Carlos A ver qué sale acá Está bien, pero ¡Ojo! Messi Demonios Los quiero, chacos Gracias por ver el video Muchas gracias, chacos Bueno, Roberto Carlos Los 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 Los